Muy buenas a todos gente, soy Ellis otra vez y vamos con la primera canción del día La primera canción del día toca el turno para Apache en defensa propia, video oficial, una canción que estaba muy esperada por todos ustedes y llegó el momento de hacerla. Vamos a ver cuál es la defensa contra la acusación que tiene él de parte de alguna gente entre que él y su manager asesinaron a Carlos y a Cancerbero Supuestamente esta canción es en defensa propia de eso que está acusado, bueno que está acusado no, porque la justicia cerró de que Cancerbero mató a Carlos y se suicidó y quedó todo ahí pero hay gente que acusa, yo no escuché nunca que lo acusen al Apache, yo escuché que acusen al manager del Apache, no a Apache, pero bueno eso es lo que me dijeron, tal vez está en defensa propia es otra cosa, pero bueno, yo ahora cuando lo escuche ya le sacaré mi opinión está muy pedida por la gente, empezamos Pelado Tommy, un saludo, Diego Colen, un saludo, Luis Petit, otro saludo, Chamito Loco, otro saludo, Bruno Pardo, otro saludo, Los Tops del Malvo, otro saludo, Darwin Caldera Rivero, otro saludo, Mente 07 War, otro saludo, Jesús Náufrago, otro saludo, Juan Fernández Quesada Ábalos, otro saludo, Alirio Betancur, otro saludo, y Miguel Ángel, otro saludo, vamos con la canción entonces a ver qué me parece la autodefensa propia de Apache, vamos con eso gente, esperen, esperen, vamos, vamos a subir un poquito el volumen, lo que pasa es que se escucha muy fuerte después, pero bueno, vamos a subir un poco así para darle más emoción a la canción, vamos con eso gente ahí prendió la luz, pero si no, no se ve aquí cualquiera, monta un video y sube una foto aquí cualquiera, de cualquier cosa forma un alboroto aquí cualquiera, se hace famoso a costillas de otro pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros take it easy, voy con calma y sin apuro porque no me gusta estar gastando pólvora en zamuro aunque a veces, algunas ocasiones hay que ponerse duro para darle más duro a estos babies prematuros así es que en este medio, no todos tienen criterio son muchos los que alardean, pocos los que si son serios que se toman en serio, su humilde trabajo y a punta de trabajo, surgen sin venderse por un fajo no como este estropajo que cayó tan bajo inventando altimañas que no le sirvieron de un carajo solo para tratar de y que desprestigiar la imagen de la real people que no anda con falsos montajes pasó loco, te fuiste de nota pa'l programa ese que pa' subir el hating, crea bullying y difama cotorreaste, cacallaste, gritaste, armaste un escama y dijiste estoy hecho, ya tengo mil minutos de fama que falta seriedad, fulanitos de tales venir a su edad, ser estas acusaciones informales de que el RLB posee los derechos musicales de la música, del señor Tayron González primero para empezar, tú no tienes modal y segundo, esas pruebas que presentaste no son reales alegó a CTV que tienes problemas mentales y de son de que dicen, no hay bases sólidas que lo avales, pero gracias a Dios, ya sabemos quiénes fueron las piltrafas que estafaron al padre de Cancerbero se llegaron pa' su casa con una hoja, un lapicero pa' que le firmara un contrato que ellos mismos hicieron supuesto amigo que con Tayron crecieron después de su muerte se aliaron con un extranjero paro, paro un segundo gente, paro un segundo porque tal vez estamos hablando de otra cosa totalmente distinta a lo que a mí me dijeron una de las veces que me pidieron esta canción yo no sé de qué es lo que él está hablando de que lo acusaron en el programa de televisión que el minuto de fama y que todo esto pero tal vez sí me contaron otra cosa a mí hay gente que me pide que las canciones de Cancerbero las saque del canal oficial El Cancerbero pero hay alguien que una vez me dijo en un comentario que no reaccione nunca a esas canciones las canciones de Cancerbero de ese canal porque ellos estafaron a la familia de Cancerbero que el dinero que puede llegar a facturar esa cuenta jamás va para la familia de Cancerbero porque alguien los estafó o algo esto es lo que me dijeron o sea muchos me piden que haga las canciones del canal El Cancerbero pero hay otro pero es que me lo dijo muy puntual y me dijo que han sido estafados los familiares por el que maneja esa cuenta y que no haga reacciones con esa cuenta y tal vez en esta canción Apache está hablando de esa gente y no tiene nada que ver con lo de que lo acusaron de la muerte porque hasta ahora no no me entero de que estén hablando de eso vamos a seguir escuchándola y ver qué pero me acuerdo eso me acuerdo que hubo una persona que me dijo no reacciones de la cuenta El Cancerbero porque han estafado a la familia y de ahí la familia no saca nada es verdad no es verdad no lo sé pero me da la impresión que lo que acaba de decir Apache en las últimas estrofas es eso no lo sé vamos a seguir escuchando crearon un plan donde involucraron a terceros pa' quitarle acá en su música y con ella hacer dinero pero este impostor ya tiene antecedentes en el guero y en la pica ya está tildado como un ratero desde el día en que fue visto en casa del difunto rapero llevándose un money que él tenía guardado en sus romperos después de haber ultrajado todo ese dinero como todo estafador dejó la sombra y el pelero traicionero en mi paella cualquier castillero en la prisión por esa acción ya te foram down coquero pero a veces el mal triunfa sobre el bien hasta que el bien decide enfrentarse contra el mal es cuando el mal se confía y cree que lo está haciendo bien entonces el bien contraataca con su justicia y vence al mal soporta la pela que te viene John traborta las rimas que este porta son cuchillos pa' tu horta que pretendía que darte un pedazo de esta solta pero tonto la mentira siempre tiene patas cortas lo único que me la corta un poco son todos estos fuertes focos que creyeron el cuento esto es piazo el loco si ni siquiera han estudiado antes su prontuario se fueron encima con sus negativos comentarios ahora por desbocado tan bloqueado por haber apoyado esta sinvergüenzura te juro conmigo tan vetao vamos a decirle chao todos estos fans disfrazado gente que me lo quieren ver rebanado para otro segundo para otro segundo me olvidé gente estaba convencido de lo que iba a decir y me acabo de olvidar lo que iba a decir tengo una cabeza no olvide se me fue se me fue vamos a seguir escuchando ah si ya me acordé ya me acordé gente y ahí me acordé me acordé otra de las cosas que escuché fue que en esa gira por México le pagaron dinero a Cancerbero y al Capu y que ellos no le dieron el dinero a Apache y al manager de Apache y y que por eso el representante de Apache que no me acuerdo el nombre ahora lo tenía en la mente y se me olvidó fue y armó todo el lío este para cargarse a Cancerbero y llevarse el dinero que tenía Cancerbero guardado en su domicilio y ahora él está hablando de que vieron salir a uno a este del que él está acusando de la casa de Tyron con un dinero que había ahí y no sé qué y también con su música que está haciendo negocio él y no sé qué por eso pienso estaba hablando del que maneja la cuenta de Cancerbero pero también él lo acusa de que se llevó el dinero que estaba en la casa de de Tyron y que con el asesinato de Carlos y el suicidio de de Cancerbero y todo dicen que había un dinero en la casa de Cancerbero y que desapareció ese dinero por eso hay gente que lo acusa Apache y esto que el otro pero no sé yo cuento lo que me cuentan me van diciendo en los comentarios y lo que escuché en alguna entrevista en un video y estas cosas no me hagan caso a mí porque yo la verdad no lo sé yo cuento lo que escuché pero como no soy quien para asegurarlo yo la dejo caer no sé qué fue o qué no fue pero lo digo porque es lo que él más o menos está diciendo en la canción ¿quién creía que el APA si va a quedar callao si esa fucking falsa no tumbes respeto que he ganao y así como él hay otros más que implicao jjfamilia.com pinche curiao que en su página ya tiene unos cuantos discos montao como el de Appai Camp y ni siquiera está autorizado ese fue otro oportunista aprovechado que en años pasados en México nos había contratado ese, ese, ese del que está hablando ahora del que está hablando ahora es el que los acusa a ellos de haberse cargado a Cáncer Verón desde la cual salió lucrado y hasta el día de hoy el muy cabrón no nos ha pagado seres ambiciosos y corrompidos que solo buscan hacer leña del árbol caído metiendo sus narices donde no son bienvenidos pero por malintencionados quedarán en el olvido cambio yo soy Green Beat como un MVP sobre el beat y con el beat dejando en alto al rap de aquí no como estos caregantes falsantes infeliz que no han hecho nada por ellos ni por el rap de su país ni ni tramoya barata ni tras cañuelas podrán dejar secuelas o apagar esta tutela en representación de la nueva y la vieja escuela te habla Pache acá a el rap de Venezuela oye la huel ni tu pantomimo tras cañuelas podrán dejar secuelas o apagar esta candela aunque te duela en representación de la sabia escuela te habla Pache acá a el rap de Venezuela si señor el elemento diferenciador el que en tarima con su rima el público causa furor el contendor que siempre aplasta al luce y al perdedor y los deja por el suelo huyendo como un roedor si señor ese mismo man que se armó de valor y se tomó el tiempo pa' responder y este jodedor pa' mostrarle al mundo que siempre voy a ganador y que el que ríe de último pues ya tu sabe aquí cualquiera monta un video y sube una foto aquí cualquiera de cualquier cosa forma un alboroto aquí cualquiera se hace famoso a costillas de otro pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros para otro segundo gente para otro segundo como ya saben de Apache las únicas canciones que escuché fueron las dos o las tres que reaccionamos junto con Cancerbero en las que por ejemplo en Ready habla y tira mucha que se tira en contra ¿no? del gobierno de estas cosas y esto ¿no? primero la parte que habla bueno no mentira en Ready no hablan de eso en Ready hablan del barrio y que esto que el otro y que hay que estar preparado para el barrio y esto y después pasan a darle caña a los otros raperos y todas estas cosas pero a mi lo que me gustó de Cancerbero es que siempre hablo por el pueblo y siempre esto que el otro y se supone que si este grabó un disco con el Khan más o menos sería porque más o menos iban por el mismo lado la primera canción que escucho de él solo es esta y no se tira en contra de nadie solo se está tirando en contra de uno que acusó a él de o de robarse el dinero de la casa de Cancerbero o de matarlo como dicen a Cancerbero algunos él o su manager o de que estafaron a la familia de Cancerbero con esto de la página que es lo que yo comento también que me comentaron quisiera escuchar algunas otras canciones a ver si Apache tiene los huevos que tenía el Khan dándole a los gobiernos a la policía esto y al otro porque claro en Stop hablan también contra la policía y todo pero porque estaba Cancerbero quiero escucharlo más canciones del solo que tengo una o dos más que me pidieron y a ver cómo rapea él ahora si sigue teniendo los huevos así grandes que tenía Cancerbero o no los tiene que dices voy con calma y sin apuro porque no me gusta estar gastando pólvora en San Muro aunque a veces algunas ocasiones hay que ponerse duro para darle más duro esto es top baby prematuro matemático in the beat Eric Sirop Kassab Studio produce check it out listen to me la capacidad de resolver un conflicto sin lucha es lo que distingue al prudente del ignorante pero como todo hay sus excepciones y por ese tipo de acciones hay que ponerse los guantes se empiapen el papiro la rima de cuatro aspas en defensa propia remember estás en territorio Apache luz para Khan y para todos los que no están directamente de las minas Fram ahora nunca comienzan one shot bueno gente hasta acá la canción de hoy a ver la canción en sí está muy buena la base que tiene de la música está buena está la manera que él tiene de rapear es muy buena también o sea es muy buena no soy quien para decir si es buena o no pero digo que me gusta todo lo que dije es buena es porque me gusta que quiero decir pero esperaba esperaba ya que está hablando en defensa propia y habla de lo del cancerbero y todas estas cosas que lo nombre con un poquito más de afecto que lo nombre con un poquito más o sea si eran tan amigos y grabaron juntos y todo esto que el otro a mí a mí se me suicida un amigo o me matan un amigo y no me lo olvido nunca más y si soy cantante en todas las canciones lo meto en esta canción lo nombró dos veces lo nombro una vez en la que dice no me acuerdo cómo fue que dijo yo voy a decir finado pero no me acuerdo cómo fue que dijo finado Tyron González no me acuerdo cómo fue que dijo fallecido Tyron González no sé cómo fue que dijo pero lo nombró así que no me gustó la manera de cómo lo nombró no me gustó cuando dijo que salieron de la casa del fallecido Tyron González algo así dijo no sé cómo fue que dijo de mi amigo Canservero de última buscate la manera de poder rapear y de poder rimar diciendo de mi amigo Canservero eso por un lado y la otra vez que lo nombró fue ahora lo último claro después de toda la canción ya como diciendo bueno ahora que ya terminamos vamos a tirarlo un poquito para que a los que le gustaba Canservero me sigan siguiendo a mí luz para el can y para todos los que no sé qué no sé me esperaba algo más me esperaba algo más me esperaba algo más porque yo creo que si hubiese sido al revés y el que hubiese fallecido era él y Canservero estaría vivo yo creo que el can lo tendría más presente y lo hubiese nombrado más presente no sé me esperaba algo más ¿qué quieren que les diga? ¿qué es bueno? me gusta me gusta me gusta me gusta la manera de rapear y todo ya lo vi en Stop en Reddit y todo esto lo vi y es un fenómeno el tío también la manera de rapear y todo tiene buena voz también me gusta me gusta pero me esperaba un homenaje un poquito más homenaje o sea si te estás defendiendo de algo que te echaron culpa me hubiese gustado un poquito más de homenaje de nombrarlo más tal vez no lo hizo para que no digan los que creen que fue él digan él lo mataste y ahora lo andás nombrando o le robaste la plata y ahora lo andás nombrando o le estás robando sus canciones y ahora lo estás nombrando tal vez por eso no lo nombro tanto no lo sé yo no lo acuso de nada gente que quede claro yo no lo acuso de nada porque como todos saben Alcán Cerbero lo escucho desde hace muy poquito y lo escucho gracias a todos ustedes que me piden sus canciones y Apache lo mismo y yo no voy a acusar a nadie si yo no sé o sea el día que yo diga esto fue así es porque realmente estoy seguro yo todo lo que estoy haciendo ahora son comentarios que a mí me han dicho y lo hago para que ustedes que sí saben más de lo que yo sé me lo comenten me lo dejen en los comentarios y me digan no negro quédate tranquilo que este no hizo nada malo o no negro en Argentina lo decimos cariñosamente me ven que yo soy blanquito pero me dicen negro o sea yo a mis amigos le digo negro a mis hijos le digo che negro vení vamos lo aclaro por eso que me digan no sea así negro no no este no fue amigo no este no tiene nada que ver o me digan amigo sí sí que fue este si hay un vídeo que lo muestran él tirándolo qué sé yo no sé no sé no sé yo vuelvo a repetir yo no culpo a nadie de nada porque no lo sé ahora lo que sí estoy totalmente seguro totalmente seguro que el Khan no asesinó a nadie y tampoco se mató de eso estoy seguro y más después de ver el vídeo que vimos en el directo que hicimos con los 700 suscriptores viendo eso más todavía estoy convencido de que el Kairon el Kairon Tyron es inocente totalmente pero bueno lamentablemente él no está para defenderse lamentablemente él no está para poder decir eh loco qué pasó acá sí pero lo bueno es que lo tenemos todos aquí con sus letras lo tenemos aquí en el corazón yo desde hace muy poquito y ustedes desde hace mucho pero él se lo ganaba eso se lo ganaba eh al final siempre termino hablando de Cansarbero estamos hablando de Apache hago a a cualquier rapero que haga termino hablando de Cansarbero gente qué quieren que les diga es que me me llenó el corazón qué quieren que les diga es así gente no robo más tiempo esta es la primera del día vamos a tener un bonus track con una canción para un amigo que me la está pidiendo hace un montón y le vengo dando vueltas 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 hoy se la vamos a hacer como bonus track sí hoy se la vamos a hacer como bonus track y a la noche la segunda del día gente nos vemos de aquí a un rato les mando un abrazo muy grande que pasen un muy feliz día y nos vemos de aquí a un rato aguante Platense carajo vamos Platense